Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El minuto del ciudadano. Llegan los invasores, los subsidiados y otras hierbas a crear caos en la capital. Las milicias que se desplazan y se desplazaron y acampan y acamparán, lo harán con nuestro dinero. Vea, aquí hay un dato de lo que nos costará la tarima, el sonido y las pantallas que están instalando en la Plaza de Bolívar. 263 millones 109 mil pesos. Bueno, con eso podrían solucionar un montón de problemas, pero no, van a solucionar los problemas de ellos. Seguramente estas milicias tienen una misión que pues uno empieza como que a olfatear. ¿Será que quieren desestabilizar oficialmente para crear una conmoción y llevar al final el aplazamiento o cancelación de elecciones? ¿Será que eso es lo que están buscando? ¿Será ese el objetivo? Como se avecina una goleada a Zacatecnicos, me imagino que están de vuelta y media pensando en qué hacer. Cuidado, cuidado. Poner las barbas en remojo es muy importante. Racing. Ayer estuvieron en la cancha Juanfer Quintero y Roger Martínez. La cara y el sello de la moneda. A Juanfer le fue como a los perros en misa. Dice, Juanfer no tuvo un buen partido ante Godoy Cruz. Y Roger Martínez fue la figura. Ocho puntos le da olé y a Quintero 4.5. El premio Maradona se lo da a Roger. Dice, se puso a su equipo al hombro cuando jugaba mal y no encontraba cómo llegar. O sea que fue el responsable de las buenas ejecutorias de Racing que salvó el invicto. Ya en el análisis de cada jugador se dice de Quintero lo siguiente. Le puso un gran pase a Roger Martínez que el delantero no pudo explotar. En el primer tiempo estuvo desconectado del juego, prácticamente sin participación sobre la derecha. Y en el segundo tiempo entró más en contacto con el balón. No lastimó con su pegada. De Roger Martínez dicen, hizo el gol del empate con un remate por bajo, rasante y suave. Aún sin ser tan picante como en su mejor versión, fue el más peligroso por el criterio que tiene con la pelota, como la cuida y la suelta. Bueno, ahí tiene pues el bueno de Lorenzo para analizar. Porque me imagino que eso hacen en estos tiempos fríos, ¿no? Que no son fríos, son recalientes. Les tengo numeritos del partido del fin de semana. Ayer dije que iba a contarles cómo se juega ofensivamente y cómo se juega defensivamente en un estilo como el de la América. Primero, los voy a poner en situ en los números de ese partido. Apenas se jugaron 44-59, muy poquito. 28-41 jugó América y apenas 16-18 Atlético Nacional. A Nacional no le gusta la pelota. Eso está claro. 16-18, 28-41 del otro lado. Y se perdieron 55 minutos un segundo. Mucho. ¿Por qué a Nacional no le gusta la pelota? Ese 16-18 se traduce en 77 posesiones con el balón en movimiento. De las cuales 46 hasta 10 segundos, 26 hasta el límite de la elaboración. 72 de 75 pelotas se jugaron en menos de 15 segundos. 15-20 segundos. Solamente tuvo 5 posesiones largas. En cambio, América tuvo 19 de más de 20 segundos. De más de 20 segundos. O sea, 19 de elaboración versus 5 de Nacional. América es un equipo elaborador. Atlético Nacional es un equipo directo. No le gusta la pelota. El gran defecto de esta manera de jugar de la América está en lo defensivo. Porque en lo ofensivo parece un contrasentido, ¿no? El que más tiene la pelota tira poco al arco y acierta más, que es el caso de la América. Y el que no tiene la pelota, que es Nacional, tira más al arco, pero acierta menos. ¿En dónde está el hecho de que no defiende bien en los duelos defensivos? Apenas ganó en América el 43% de los duelos. Ganó 32 de 75. Fue mejor Nacional con todo y su pasividad. Ganó el 63% de los duelos. 45 de 71. Y en el balón aéreo, mucho mejor, Nacional, 24 de 43, que representa el 56%. En cambio, América solamente ganó el 42%. 18 de 43. Sí, América tiene incompleto su trabajo. Y ya voy a hablar de eso. Es un tema de análisis para explicar un procedimiento. Entiendan eso. Lo que voy a hacer es analizar, no otra cosa. Para hacerlo, hay que separar unas características de una idea vieja como el buen vino, pero vieja. Porque esta es una idea de juego vieja. Cruifista, le dije ayer. Y así es. Data por allá de finales de la década del 60, comienzos de la década del 70, perfeccionada posteriormente por Luis Vangal. Trabajar ataque, esto le tiene que quedar claro a todos. Es mucho más fácil que trabajar defensa. El caos ofensivo es al final un beneficio. Y ese caos, igual, hay que darle una estructura. O sea, el caos no es caos-caos. Es caos ordenado, por llamarle de alguna manera. Y eso al jugador le gusta. Al jugador le gusta todo lo que tenga que ver con ataque. Usted invita a los jugadores. Por eso, cuando se empezó a hablar de intensidad y volumen, en los entrenamientos, en la metodología de entrenamiento, se puso la pelota como eje central. Porque antes se hacían trabajos físicos propios del atletismo, ¿no? Le ponían unos chalecos a los jugadores, los ponían a subir a Monserrate, o los ponían a trotar en el hipódromo de los Andes. Sí, eso es de la época antigua. Ya después le dio, y eso no le gustaba a los jugadores, la puesta a punto física. Porque lo alejaban del balón. Y el balón es fundamental en cualquier tipo de ejercicio futbolístico. Alguien decía alguna vez que es como si un pianista ensayara sin piano. No, el pianista para poder ensayar y preparar sus melodías tiene que tener el útil, el piano. Pues el jugador para poder jugar necesita la pelota. Entonces, ya llega la era en la que les dan la pelota y ellos con la pelota son felices. ¿No? Usted ve una pelota a rodar y detrás hay un niño. La pelota genera felicidad. Y a los jugadores les da mucha felicidad trabajar con el balón. Y sobre todo desde el punto de vista ofensivo. Eso les encanta. En cambio, defender es una tarea mucho más dispendiosa. Primero hay que decir que es obligatorio, no es opcional defender. Al jugador yo sé que no le gusta. Es más difícil articular y trabajar defensa que articular y trabajar ataque. Los trabajos defensivos se notan y se notan mucho. Mucho. Cuando están y también cuando no están. Por ejemplo, en el partido de la América se notó que América todavía no tiene su trabajo terminado desde el punto de vista defensivo. Y yo no sé si comenzado. Los equipos poco trabajados tienen defensas de pegote, como dicen los españoles. Lo grave es cuando el entrenador cree que no hay necesidad de hacerlos porque cree que basta con lo que está haciendo con la pelota. Cuidado, cuidado y lo desprecia el trabajo defensivo porque se le puede venir abajo lo que está haciendo ofensivamente. Dicho lo anterior, simplemente voy a hacer unas connotaciones de lo que se dice, se dice, es este juego de posición. Las características evolutivas de este juego que practica la América y que practica Águilas y que algún otro practicó millonario lo hizo hasta hace dos temporadas. Iniciación, elaboración y finalización y se establecen pautas generales con relación a la técnica y la toma de decisiones generalmente está en función de la posición de los compañeros. Entonces, como hay una fase de iniciación, ellos siempre juegan esos equipos con centrales abiertos, laterales que suben una línea, sea por dentro, sea por fuera, un medio centro, paz, dispuesto a retrasar su posición y meterse entre los centrales, interiores entre líneas y adversarios, extremos bien abiertos para alternar con laterales y delantero paralelo al poseedor del balón. Siempre tiene que haber alguien con ayuda, siempre tiene que haber alguien con ayuda, las pautas para poder ejercer bien esa iniciación es conducir para dividir y pasar y no se pasa si no se va a conseguir algo positivo. Si la pelota se va a dividir, no se pasa, se pasa siempre cuando hay eficacia en la evolución de la pelota y la elaboración va a través de triangulaciones. Ellos entrenan un rondo para superar la presión, el rondo es muy bueno. Yo me acuerdo que en las épocas de Maturana y Gómez decían que eso no saben sino el bobito, no más, el único entrenamiento es el bobito, el bobito. Y resulta que el tal bobito, que es el rondo español, hay libros del rondo. El rondo es el que permite, ¿no?, básicamente aglutinar todo, intensidad, con pelota, sin pelota, porque se juega un toque, porque se puede hacer con control y toque y sin el balón tienes que ir rápidamente a encontrar la recuperación de la misma. Y así el jugador que la tiene no solamente juega de una intención de un toque a gran velocidad, sino que a través de ese movimiento supera la presión que le ejerza aquel que no tiene la pelota y está en la mitad del círculo. Se superan líneas para encontrar espacios en la siguiente estación y provocar el desequilibrio. Vas avanzando. Esa es la manera de elaborar. ¿Y cuáles son las pautas para conseguir eso? Movilidad de los jugadores delante de la pelota. Tú te tienes que mostrar en ruptura o en apoyo, superioridades posicionales, ocupación de espacios libres en la circulación de la pelota. Y luego viene la última etapa, que es la finalización, que aquí es en donde, en muchos casos, no se ha dado tanto todavía en ese equipo y falta aún perfeccionar el asunto. Que Águila sí lo tiene. No, hay que tener un máximo ritmo de ejecución posible, la alternancia del juego individual con el colectivo, hay que buscar y encontrar el momento preciso para desequilibrar y hay unas ventajas cualitativas en la capacidad de los jugadores. Usted tiene que tener los jugadores adecuados para poder cumplir con ese ejercicio. Entonces, ¿qué hay que hacer para lograr una buena finalización? Circulación del balón con ritmo, el dominio del duelo, o sea, el dominio del hombre contra hombre, la eficacia misma en el remate final y hay que buscar la profundidad en la jugada previa a esa finalización para romper la última línea. Eso, digamos que se hace y es muy agradable y es muy agradecido el jugador que le den estas posibilidades, ¿cierto? Entonces, le sueltas la pelota y empiezas a hacer los trabajos ofensivos y a través de estos principios tan elementales y tan básicos se van encontrando las fórmulas, ¿no? Individualidad al servicio del equipo, por eso se necesita de jugadores utilitarios y con respuestas de toda índole y con distintos registros, ¿no? La dinamización de las acciones técnicas ofensivas, la amplitud y la profundidad, eventos elementales en cualquier idea de juego ofensivo, la aparición por sorpresa y un hecho que es del todo importantísimo, desde el puesto y no en el puesto, así es que hay que jugar hoy, desde el lugar que le dan a uno en la cancha, desde ahí, desde ahí jugar y no jugar en ese lugar, ¿no? Entonces te dan el lugar de, a ver, de cabeza de área y claro, ese es tu lugar y desde ahí tienes que jugar, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro, no quedarte a jugar únicamente en ese puesto estático y ahora siempre, siempre la pelota marcará el ritmo en defensa y en ataque, ¿ya? El ritmo colectivo de juego, que es alto, hace que en algún momento la intensidad sea lo suficientemente alta, ritmo e intensidad son cosas completamente diferentes. Digamos que eso es lo que el jugador agradece, ¿qué es lo que la América no tiene? Y se vio clarito y en la data está, no solamente en la percepción, sino en la data, su trabajo defensivo. Al jugador no le gusta tanto, le cuesta mucho y el técnico necesita trabajar mucho más. El técnico trabaja menos ofensivamente, o sea, la cantidad de trabajo es menor cuando atacas a cuando defiendes. Ya el trabajo defensivo implica un montón de cosas, muchísimas cosas más, ¿verdad? Conceptos, información, ensayo, automatismo, eso les da una jartera, les da una pereza, tanto al que... Mire, yo voy a poner un ejemplo y que no se va a molestar, porque yo sé que el profe se molesta por todo. Y créame, profe, yo lo quiero mucho, pero vea, uno de los grandes defectos... Y lo decían los mismos jugadores, pregúntenle al auxiliar de González en el América. Uno de los grandes defectos del profe Osorio es que los equipos trabajan muy bien ataque, pero casi no trabajan defensa. Y todos los técnicos de ese estilo de juego, aunque el de Osorio tiene un poquito más de mezcla, pero estos talibanes del juego de posición, como González, por ejemplo, ellos no sé si es que tengan urticaria por la defensa. Eso demanda mucho más trabajo. Y yo les voy a hablar de qué tipo de defensas son las que se imponen en ese estilo. Primero, la presión tras la pérdida. Eso es definitivo. Presión y contrapresión. Presión tras pérdida. El posicionamiento generalmente es avanzado. Los equipos tienen ocho, nueve y hasta diez jugadores en campo contrario. Y toca plegarse en función de cada jugada. Hay momentos en los que les va a tocar echar para atrás. Además, la defensa siempre será zonal y el objetivo defensivo es robar para atacar y para contraatacar. Por eso, la presión tras pérdida la pierdes y de inmediato tienes que hacerlo. Ojo que eso hay que hacerlo ahí arriba, ¿no? Eso hay que hacerlo ahí arriba. Entonces, lo primero es que hay que elevar los niveles de concentración. Hay que ejecutar algo que en el fútbol se llama continuum. Continuum, que es atacar e inmediatamente seguir a defender. Defender, defender e inmediatamente seguir a atacar, sin parar, continuum, ¿no? La presión tiene que ser máxima. La transición es inmediata para poder elaborar el contraataque. Porque es que una cosa es la transición y otra cosa es el contraataque. La transición es el momento, el momento en el que pasas de hacer una cosa a hacer otra. ¿Ya? Tú te tienes que demorar menos que el rival. Si tú tienes la pelota y estás atacando, llega un momento en que ese ataque termina. Tú tienes que hacer más rápido la conversión de atacar a defender que ellos de defender a atacar. Y ahí es en donde tú sacas la ventaja. Ese momento es el que se llama transición. ¿Ya? Y ya viene la superioridad posicional, que en defensa y en ataque es fundamental. El dominio del hombre contra hombre. Eso sí. Tienes que tener un gran dominio del hombre contra hombre. Los principios fundamentales que hay que trabajar en defensa son la temporización sobre el poseedor del balón. ¿Para qué? Para que los compañeros se puedan acomodar si te toca replegar. El cierre de los espacios útiles que están próximos a la pelota. Y todo tipo de ayudas. Y un alto ritmo de intervención o intensidad defensiva, lo que no tuvo Nacional. ¿Por qué ellos hacen un gol con 38 toques? Porque Nacional no tiene ninguna intensidad defensiva en esa acción. Ahora, ¿cómo se hace eso? Todos juntos, defendiendo y atacando, ¿no? Hay que reducir los espacios, hay que buscar la superioridad posicional y hay que reutilizar los efectivos ofensivos en defensivos. Una reutilización, un reciclaje, ¿no? La interceptación, la anticipación, la entrada en el momento oportuno, todos esos principios absolutamente claros y elementales, el repliegue, la reorganización. Todo eso está. Pero eso hay que trabajarlo. Y este equipo todavía no lo ha trabajado. Nacional porque no se aprovechó de eso. Nacional no se aprovechó de eso. Y eso sí no tiene la culpa la América. No, eso no tiene la culpa la América. Simplemente quería contarles, a título de análisis, tómenlo por ahí nada más, cuáles son esos principios para atacar que ellos aplican y cuáles son los defensivos que no han aplicado. ¿Qué es lo que tienen que mejorar? Por lo menos es desde la visión del análisis. Yo no tengo otra misión. Yo pues si no soy tan osado de decirle a un técnico colega. Yo tengo amigos que le dicen a los árbitros colegas. Yo no, yo no. No, no, no. Uno no puede ser tan. Por favor, jamás. Saben más que todos nosotros. Y tienen el manejo de la situación y el día al día. Mientras ellos están entrenando, yo estoy tomando café por la mañana. ¿Se dan cuenta? O sea, que hay una diferencia en favor de ellos. Pero sí tengo derecho a hacer el análisis. ¿Cierto? Puedo estar muy cercano, puedo estar, pero no estoy. ¿Ya? Puedo estar cercano a lo que hacen, pero no estoy en lo que hacen. Entonces, a mí me toca, como profesional en este oficio, simplemente dar unas pautas. Yo digo, así es que normalmente se trabaja un ejercicio ofensivo en posesión-posición. Y defensivamente esto es lo que se hace. Y que esto es viejo, sí, claro. Esto nació hace muchos, pero muchos años. Antes de la década del 60. Se hizo popular en la década del 70. Luego se hizo mucho más cuando Guardiola robó todas esas ideas y sus biógrafos dijeron que eran suyas. Y la escuela catalana a la que pertenecen, ¿no? Todos estos técnicos que tenemos ahora por aquí, ellos, pues, profesan esta religión que es muy útil con ciertos jugadores, no con todos. No con todos porque a veces usted quiere hacerlo con ciertos jugadores y eso no se puede porque sus reacciones, su velocidad mental, su nivel de concentración e incluso su biotipo o su respuesta física no les permiten ejecutar muchos de estos trabajos. Y si los ejecutan, los ejecutan al 40%. Y no, aquí hay que ejecutarlos a más del 80%. Y los ejecutan más tarde. O sea, lo que un jugador puede demorarse un segundo, el otro se puede demorar dos segundos. Y ahí, en ese segundo, está la ventaja de parte del rival. Lo único que he hecho es un aporte, nada más. El que lo toma, lo toma y el que lo deja, lo deja. Es mi obligación hacer análisis, para eso me contratan y me pagan y tengo que hacerlo. Y ya, no más. El resto lo iremos viendo y cuando usted los vea jugar a esos equipos, pues, tomará algunas de las cosas que le dije y seguramente las encontrará ahí en el campo. Porque seguro están. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.